Con un renovado concepto en el que el hilo conductor fueron los pasajes históricos y los tres momentos de transformación de México, como la Guerra de Independencia, de Reforma y la Revolución, se realizó el desfile conmemorativo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, el primero de esta nueva administración. Se puede resumir en la siguiente idea. Los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes, entrarán en posesión de los terrenos, fontes y aguas que les hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la tiranía porfirista. ¡Tierra y libertad! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien presenció el desfile desde el balcón central de Palacio Nacional, estuvo acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, Rafael Ojeda y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Señor presidente, desfilaron ante el pueblo de México en este desfile histórico conmemorativo al 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, 11 banderas, 40 estandartes nacionales, 3.133 individuos, de los cuales 1.030 de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional y 2.133 de diversas agrupaciones de ecuestres y charras, participando entre ellas 22 estados, reuniendo un total de 2.980 jiletes, desfilaron también 51 vehículos temáticos, 2 piezas de artillería, 3 aeronaves, 3.133, haciendo un total en el tiempo de recorrido y cruzando ante este palco de honor de una hora con 24 minutos. En este momento, la cabeza del desfile ya se encuentra en el campo militar Marte. Adicionalmente, le informo a usted que el soldado de caballería que sufrió una caída en la primera parte de este desfile, se encuentra siendo atendido en el Hospital Central Militar de esta ciudad.